El 14 de septiembre, allá en el trópico de Cochabamba, declaraciones también del primer mandatario y es que hacía referencia a estas elecciones que son únicas en el mundo, son inéditas, lo decía el presidente Hugo Morales. El presidente Morales votará en la misa número 15, ya lo esperan para que pueda emitir su voto. Ocho de la mañana en punto, todas las misas se han habilitado. Decirles que vengo a cumplir un deber democrático en la participación en la elección de autoridades, de jueces en la justicia boliviana. Del pueblo boliviano a los jueces de la justicia boliviana es único en el planeta. No hay en todo el mundo que el pueblo elija a sus autoridades en el órgano de justicia. La única forma de cómo cambiar, mejorar la justicia boliviana es participando en esta elección de los jueces de la justicia boliviana. Yo escuché por decir a algunos hermanos, no participar como no existir. El pueblo es tan democrático. Habrá una masiva participación. Esperamos eso en todo caso como un pueblo democrático. Bueno, estaba lloviendo ese momento cuando el presidente Evo Morales emitía su voto y pese a aquello, lo destacaba el primer mandatario, había masiva participación ya de los pobladores, por lo menos en esta región, allá en el departamento de Cochabamba. Muchas autoridades ya emitieron su voto, así como gran parte de la población que se traslada a sus recintos electorales para ejercer este derecho ciudadano. El vicepresidente Álvaro García Linera, junto a su familia, su esposa, su pequeña, asistieron también a la unidad educativa Agustín Aspiazú en la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz, para emitir su voto y luego de ello las declaraciones respectivas sobre la importancia de este proceso electoral. Es una elección única en el mundo, somos el único país en el mundo en que la población tiene la oportunidad de elegir a sus jueces, es algo extraordinario, algo muy novedoso. Ayer mismo la gente de la OEA de UNASUR hacía notar que era algo extraordinario y es parte de nuestra democracia ampliada. Tiene su peculiaridad la elección, es una elección sin antagonismos, despierta la misma pasión que ir a ver un partido de fútbol amistoso, porque no hay antagonismos, pero cualquier resultado por encima de 157 votos, que es como antes elegía en el Congreso a los jueces, va a ser más democrático, más participativo. Un común denominador en las declaraciones de las primeras autoridades de nuestro país, la importancia de estas elecciones al ser un ejemplo para el mundo. Ambos mandatarios, mandatario y vicepresidente, decían que esto es inédito, es histórico, en ningún lugar del planeta se realizan elecciones en esta magnitud para elegir a los magistrados del órgano judicial. Pero no solamente ellos emitieron ya su voto, gran parte de las autoridades del órgano ejecutivo, legislativo, ya también ejercieron este derecho, Jimmy. Claro, a propósito de aquello, vamos hasta el departamento de Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz. A continuación le mostramos el momento cuando la ministra de comunicación, Gisela López, emitía también su voto. La ministra de comunicación, Gisela López, emitió su voto en la mesa número 8 de la Universidad Gabriel René Moreno, ejerciendo de esta manera su derecho democrático constitucional. Muy valiosa es esta jornada en términos de profundización de la democracia. Nosotros pensamos de que una forma de participación ciudadana en el tema de la justicia es que la gente pueda tomar la decisión en el voto. Entonces, es una jornada de reto para la población, para el pueblo boliviano, en términos de que continuamos durante estos casi 12 años apostando a la profundización de la democracia. Por eso consideramos muy valiosa la participación de la gente hoy día. Es muy valioso el análisis que hacen los veedores de este proceso eleccionario. Lo consideran como inédito, y eso es cierto. Son muy pocos países donde la gente va y define por sus autoridades judiciales. Antes lo hacían la vieja política, lo hacía de forma cuoteada. Si ustedes revisan los diarios del pasado, era la época en que yo reportaba, era como una torta a la justicia. Entonces, cada partido tenía su tajada y se encerraban en la Asamblea Legislativa, en lo que era el Congreso Nacional, y de esa manera tomaban la decisión en función a prebenda económica, en función a prebenda política. Hoy, el pueblo define las urnas. Muy bien, el pueblo define las urnas. Así lo decía la Ministra de Comunicación, Gisela López, al momento de emitir su voto. Claro, y es que ahora usted tiene la posibilidad de poder llegar y elegir a nuestras nuevas autoridades judiciales. Vamos con más en todo este recorrido que estamos haciendo, Ivonne. Claro que sí, vámonos hasta Riberalta, porque queremos saber cómo se desarrolla este proceso electoral en esa hermosa región de nuestro país. Para ello, Solmayra Ricalde se encuentra lista para darnos un reporte. Solmayra, ¿cómo está? Nuevamente, bienvenida. Muy buenos días, Ivonne. Comentarle que en la ciudad de Riberalta se vive una jornada intensa y se desarrolla una jornada intensa del voto que van a emitir los ciudadanos para la presente jornada.